Creo que todas esas cosas se conjugan. De cualquier manera, si nos tendríamos que poner a hacer memoria de tantos años como intendente y también como concejal, seguramente, más allá del tiempo, no nos acordaríamos tal vez de todas las cosas. Porque en este tiempo en el cual uno va empezando a hacer esta transición, que en nuestro caso, gracias a Dios, no tuvo ningún tipo de trauma como sucede a nivel nacional o a nivel provincial, por suerte, gracias a Dios, entra a rememorar, a recordar cosas. Y uno se da cuenta de que eso que yo dije muchas veces, que cuando uno está en este lugar, en este lugar digo de intendente, un presidente comunal, un gobernador, un presidente, tiene objetivos, siempre se trabaja para tratar de lograrlos, pero solo se progresa en eso, nunca se llega. Siempre hay algo más por hacer, siempre hay algo más. Es como que esa línea se va corriendo permanentemente. Yo creo que eso es un poco lo que nos pasó personalmente. No quiero hablar en forma personal porque creo que esto también debemos compartirlo con tanta gente que a lo largo de estos años puso su granito de arena para esto. No tal vez en cantidad, sino tanta gente que ha acompañado muchas cosas sin tener un cargo, sin tener un puesto dentro del municipio. Pero la mayor satisfacción es que cuando nos presentamos, o mejor dicho, íntimamente sabíamos cuando en el 2015 empezamos a ver la alternativa y la posibilidad ya por el mes de enero, febrero, si mal no recuerdo, de volver a presentarnos. Íntimamente saben quienes nos rodean mucho más cercano de que si se llegaba a dar presentándonos de que accediéramos al municipio, solamente íbamos a hacer una gestión. Y muchos, cuando yo decía eso, más allá de los íntimos, no lo creían porque los conocen y decían, no, si te metes en esto, no vas a dejar. Y bueno, en definitiva, también lo que nos propusimos lo cumplimos, pero lo cumplimos porque nos debíamos íntimamente esto. Y el objetivo era llegar a tratar de volver a poner la ciudad en las condiciones que habíamos dejado cuando nos fuimos allá en diciembre del 2007. Y después dejar la aposta. Sí, debo reconocer que tenemos una amplia satisfacción de haber podido lograr dejar la aposta o el legado en este caso. Alguien que estoy seguro va a poner la misma enjundia, el mismo empuje, el mismo esfuerzo y sacrificio que hemos puesto nosotros, que he puesto yo, porque ha vivido todo esto desde muy chico. Y porque sí me hubiera dolido mucho, y esto lo digo, confesar ahora, haber podido dejar este mandato en manos de quien a lo mejor podía suceder algo similar a lo que sucedió allá en el 2007 y con las consecuencias que los sancarlinos vivimos de 2007 a 2015. Pero bueno, estamos entre esa nostalgia que vos planteás, entre ese balance que uno hace, con esa satisfacción y alegría interior. ¿Este fue, este cuarto periodo, su mejor periodo de gobierno? Desde lo personal y desde los logros, a lo mejor sí. O mejor dicho, desde los logros tal vez no. No, porque en definitiva en los años anteriores hemos tenido hitos fundamentales que marcan historia. Y en esta, si bien hemos hecho mucho y obviamente, te lo digo con total y absoluta sinceridad, hemos sobrepasado los objetivos que nos habíamos propuesto. Porque sabíamos que iba a ser muy duro por donde arrancamos, desde cuando nos presentamos. Mirá, yo recuerdo una reunión que tuve con Miguel Lifchi y con otras personas que estaban, cuando él insistía en que volviera a ser. Y yo, y esto lo quiero decir, porque por ahí en tantas cosas uno se olvida. Y le plantee que si yo iba a ser candidato, en caso de ser electo, le iba a requerir tres cosas. Una que nos ayudara económicamente y financieramente en el arranque, porque sabíamos la situación que íbamos a encontrar en el municipio. Otra, que pudiéramos volver a hacer vivienda en San Carlos, que durante ocho años no se había hecho ni una. Y otra, la repavimentación de la Ruta 6, que todos sabíamos en qué estado estaba. Y él se comprometió a eso. Y en esto quiero destacarlo ahora, porque más allá de todo, las tres cosas se han cumplido. Y esto creo que enaltece más allá de las diferencias que uno puede tener. Y tal vez en estos momentos, recién hablábamos fuera de cámara, de que hay cosas que por allí uno no coincide de las cosas que han sucedido en este último tiempo. Pero en esto tengo que reconocerlo, porque la palabra empeñada se cumple. Y que un político cumpla la palabra empeñada tiene un valor inestimable. Sobre todo en estos momentos en los cuales la política está total y absolutamente degradada por culpa de los políticos. Y hace que la gente cada vez descrea más en esto. Y nosotros nos propusimos con acciones, con hechos, con gestión. Porque siempre decimos, las palabras pasan y los hechos son los que realmente quedan y se propongan en el tiempo. Se van profundizando en el tiempo. Y esto creo que lo hemos logrado con creces y por eso digo que también tenemos una enorme satisfacción. Creo que sí, fue una gestión distinta. Pero también, ¿por qué fue distinta? Porque hay muchas cosas que hicimos en las gestiones anteriores que ya no tuvimos que volver a hacerlas. Sí tuvimos enormes desafíos, por ejemplo, de algo que tal vez no se vea tanto, que son las obras hídricas. Tenemos una profunda satisfacción de haber hecho la cantidad de obras hídricas que hemos concretado en este tiempo. Porque eso nos ha permitido mejorar una situación que se había ido agravando con el tiempo notablemente y que se va a seguir agravando por el cambio climático y por esto que nos sucede de tanto en tanto. ¿Le hacen ustedes con técnicos de ustedes o tienen apoyo de la provincia? No, esto fue un trabajo. Mirá, ayer... ¿El comité de Cuenca también tiene mucho que ver? Sí, por supuesto. Pero digo, mirá cómo se conectan las cosas, ¿no? Y en esta charla salen cosas, por eso siempre estas charlas que una la hace en forma amena y sin tiempo salen mucho mejor. El martes, miércoles, no sé cuándo dio a conocer su gabinete Emilio Jatón, tuve la alegría enorme que no pude transmitírsela porque había perdido el teléfono en el cambio del teléfono a Silvina Serra. Silvina Serra va a ser la secretaria de Asuntos Hídricos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Y esa ingeniera nos ayudó a nosotros desde antes de que asumieran la gestión porque esto lo estuvimos trabajando con el ingeniero Ricardo Yacosa que estaba en funciones en aquel momento con ella. Y yo quiero destacar el trabajo que hizo ella porque nos abrió el camino para generar proyectos que después los pudimos llevar adelante. Perdón. Esa misma ingeniera recibió un enojo desmedido de un productor agropecuario en algún momento cuando ella decía las aguas tienen que seguir su cauce natural y donde hay bajos naturales tenemos que las aguas encauzarlas por allí. Y fue la primera que de alguna manera se plantó porque es una chica muy joven ante un nutrido grupo de productor le dijo señores, se van a seguir inundando carpos si no tomamos los bajos naturales. Digo, esta mujer va a ocupar una cartera trascendente en una ciudad que tiene serios problemas de inundación. Es así, es así. Por eso me alegra enormemente y en algún momento se lo voy a hacer saber. Pero digo, ese fue un puntapié inicial muy importante que tuvimos logros aún porque tuvimos reuniones mucho antes de asumir. El cambio de dirección en el Comité de Cuenca también nos ha servido mucho. Hemos hecho un trabajo en conjunto enorme. Quiero destacar en este caso a la gente del Comité de Cuenca. Quiero destacar el trabajo de Dante Bertinac que ha hecho un aporte sencillamente muy valioso. Porque esas cosas son las que en muchos casos no se han alcanzado a ver y que con nosotros también se han producido enojos muy importantes. Pero esa enorme satisfacción que después tal vez ese mismo productor que generó un enojo al tiempo te manda una foto satelital o mejor dicho, primero satelital y después con un dron en donde muestra cuál es la realidad que tenía el campo antes de las obras que hicimos y cuál es la realidad de ahora. Bueno, en ese aspecto creo que fue, marcó un carizo, una temática diferente en esta gestión. Nuestras gestiones siempre se han caracterizado por la obra pública. No hemos dejado de lado ninguna de los aspectos. Y yo cuando los otros días pensaba en qué decir el día que, el 10 de diciembre cuando hagamos el acto de asunción del nuevo intendente y quien habla tenga que despedirse, con tal vez lo primero que voy a decir, si se me ocurre ahora, es hablar de un trabajo total y absolutamente silencioso, pero profundo, continuo y que no sale a la luz, porque precisamente ese es el objetivo, que es lo que estamos llevando adelante en el área social. Y esto creo que ese trabajo conjunto, coordinado, entre el área social, entre el área de educación, entre salud, entre seguridad, a través de una coordinación permanente que existe dentro del municipio, también es un trabajo que tenemos que destacar. Y no ha trascendido y no debe trascender. ¿Sabés por qué? Porque nosotros entendemos que la promoción, la asistencia social tiene que servir para ir solucionando temas y no para hacer politiquería. Y esto lo hemos dicho siempre. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tendría que destacar. Porque si no digo eso, muchos van a pensar que pura y exclusivamente esta gestión o las gestiones que llevamos adelante tuvieron su foco en la obra pública. No. Nuestras gestiones se caracterizaron por la obra pública y cuando fuimos a cumplir una función en el gobierno provincial también se caracterizó por eso. Está en nuestro gen, está en nuestra forma de ser, traducir en hechos lo que se proyecta, lo que se dice, somos partidarios de pocas palabras. Hoy por hoy, en esta gestión fuimos partidarios, vos lo sabés bien porque a veces nos recriminábamos en buena manera, la no asistencia a los medios de comunicación porque el paradigma de la comunicación ha cambiado rotundamente. Y en esta gestión creo que tuvimos para nosotros esa ventaja de tratar de poder comunicar y que la comunidad o los vecinos se enteren de cosas sin estar permanentemente hablando o presentándonos, haciendo una nota. Y en eso creo que fue diferente. Pero fue una gestión que nos dio mucha satisfacción y que particularmente por los años, por la experiencia, por haber cometido errores que no volvemos a cometer, permanentemente estamos aprendiendo, pocos días voy a cumplir 66 años y seguimos aprendiendo. Y esto creo que en esta gestión, ese plus nos permitió llevar adelante una gestión diferente y consideramos con un saldo personalmente rotundamente positivo. Usted dijo, trabajamos mucho en la asistencia social, sin que se visibilice ni que se exterioricen políticas de esa naturaleza. ¿Esto tiene que ver con los cambios que también tiene nuestra sociedad que de alguna manera requieren mayor ayuda en situaciones tan delicadas? Por supuesto. Por supuesto que sí. Porque todo ha ido cambiando. Algunas cosas, personalmente considero que no para bien. Pero esa realidad no podemos negarla. Tenemos que vivirla. No podemos ocultar los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Es decir, si tenemos que abordar el problema de las adicciones, ¿qué puedo venir a decir yo aquí? Estamos en la panacea. No existe. Bueno, cuando nosotros nos fuimos de la gestión en el 2007, no veíamos lo que estamos viendo hoy. Pero de todas maneras había. No veíamos lo que estamos viendo hoy. Esto está claro. Entonces digo, esto es una situación que se ha ido agravando por múltiples causas, que no vienen acaso aquí a analizar, más allá que tengamos cada uno nuestra opinión, pero que hay que abordar. Y hoy, hace un rato, Silvia, la coordinadora general del municipio, estuvo abordando una reunión realmente muy importante, programando ya el trabajo para los... Digo, en el tema general, no estoy hablando pura y exclusivamente de esto, programando ya actividades para el año próximo. Ya tenemos actividades coordinadas que va a llevar adelante el nuevo intendente, pero como hay una continuidad, se está trabajando en esto. Y actividades que nos han dado muchos resultados y que han recibido expresiones de beneplácito de quienes han participado en las distintas jornadas y las distintas capacitaciones que se hicieron. Esto creo que... ¿Por qué lo digo retomando lo que decía de este tema? Porque si no lo decimos es como que hablamos de obra pública, pero no hablamos de la cultura, cosa que lo hemos hecho, no hablamos de la producción, o no hablamos de la seguridad, o no hablamos de la salud. Y todos y cada uno de esos aspectos... Recién cuando venía para acá estaba tratando de acordarme de los 4 o 5 puntos fundamentales que dije el día que asumí, hablábamos de la obra pública, hablábamos del hábitat y la vivienda, hablábamos de la salud pública, de la educación, hablábamos del medio ambiente. Y en todos esos aspectos hemos tenido un progreso realmente notable en estos 4 años, con hechos realmente... Pero que nos llenan de orgullo. Recibir una información hoy de hoy también, para no hacer tanta historia, de Jorge Ravey, que está trabajando junto con las personas que estamos dentro del municipio en lo que es el reciclado, el compostaje domiciliario, nos hizo saber de un artículo que le llegó a él a través de un comentario que había hecho, destacando esta municipalidad como pionera en ese aspecto, destacando, por ejemplo, el hecho de que premiamos con un descuento de la tasa a quien realiza el compostaje en su domicilio, cosa que no existe, al menos, de acuerdo a este artículo, en ningún lugar del país. Entonces, son un montón de cosas en las cuales han avanzado y que queda el camino expedito para seguir avanzando. Hoy tenemos, por ejemplo, pensar que cuando arrancamos en diciembre del 2015, teníamos basurales por todos lados y al menos 50.000 metros cúbicos allí en el basural y hoy estamos haciendo recolección diferenciada en toda la ciudad. O sea, ese logro en cuatro años, partiendo de donde partimos, es algo que lo hemos hecho entre todos, porque en definitiva si no existe la colaboración de la población, que tiene que ser aún más, porque ese es el desafío. O sea, aún más tenemos que ir creciendo, tenemos que lograr que todos los domicilios de la ciudad hagan esa separación de los residuos. Bueno, pero lo que hemos logrado en este tiempo, en tantos otros aspectos, nos muestran que no solamente nuestra característica es hacer la obra pública, que sí creo es una diferenciación muy importante, tal vez con otras gestiones. Una de las cuestiones que más se elogian de esta última etapa de su gobierno tiene que ver con la construcción de viviendas. Sí, sí. Planes de viviendas provinciales que se han gestionado, lote propio, en barrios, pero también un plan de hábitat propio del municipio. ¿Cuántas viviendas va a totalizar cuando finaliza el 10 de diciembre su mandato en estas gestiones? Antes que me olvide, y vaya hoy por eso. La semana próxima, fines de la semana próxima, recién van a estar los adjudicatarios finales de las 18 viviendas que estamos construyendo frente al hospital, Pedro Suchol. Lo digo esto porque tengo el celular cargado de mensajes y les preguntan ese aspecto. Porque si bien está el listado de los ganadores, hay una evaluación y hubo cambios, porque hubo obviamente beneficiarios que no cumplieron con los requisitos, ¿no es cierto? Pero recién el fin de semana... ¿Esto lo evalúa la provincia? Por supuesto, con la colaboración nuestra, que cada vez que vienen a hacer las evaluaciones, obviamente nuestro asistente social colabora con ellos, pero es decisión de la dirección provincial de vivienda de la Secretaría de Habitat del gobierno de la provincia. Fuera de esto, yo te dije que uno de los pedidos que le había hecho el gobernador Liche había sido viviendas para tratar de recuperar lo que veníamos haciendo en otras gestiones. Hemos podido concretar 16 viviendas en la primera etapa, en la que se han construido allí, en el límite con San Carlos Sur, sobre Calle Saavedra, López y Plane. Las 18 que estamos próximas a finalizar ya, en su etapa final ya están en la etapa de pintura, faltan las veredas perimetrales. Hemos 10 más en lote propio, muchas de las cuales las hemos entregado y otras están en etapa de finalización. Hay otras 4 o 5 en lote propio que están en una etapa muy avanzada y hemos, si mal no recuerdo, construido 4, 6, 16 en el programa municipal de Habitat con nuestros propios recursos. Vamos a superar, yo te había dicho en aquel momento que teníamos que llegar más de 60 y vamos a llegar a 66 viviendas totalmente finalizadas, más allá de que a 3 o 4 le falten muy poco para poder finalizar. Creo que cuando yo te digo que hemos superado el objetivo que nos habíamos propuesto, bueno, esta es una prueba de ello. El Habitat es algo fundamental, uno ve la necesidad que existe cuando participa de sorteos o cuando hacemos las inscripciones dentro de nuestro programa municipal de Habitat, la necesidad, la ansiedad que existe por tener una vivienda. Y creo que eso es una política que nos llena de orgullo y que el intendente que nos suceda va a tener que seguir honrando. El recupero del dinero no alcanza para seguir construyendo unidades habitacionales, pero sí es una gran ayuda, imagino. La idea es cómo se sostiene en el tiempo. Mirá, en el programa municipal de Habitat, y lo decimos, quiero separar esto del tema provincial, porque del tema provincial, si bien ahora las cuotas se han puesto a valores medianamente lógicos, cuando uno ve y recibe las cuotas de los planes de vivienda anteriores que pagan 80, 110, 120, 130 pesos por mes, es irrisorio pensar que con eso se puede volver a hacer vivienda. Las cuotas ahora han variado y están variando, en la del lote propio a lo mejor hay cuotas de hasta 4.000 pesos o algo más, en estas viviendas que se han entregado, la cuota está en alrededor de 2.500 y 4.000 pesos. Sigue siendo muy bajo. Sigue siendo bajo. Bajo a ver, sin ir en contra del hombre que quiere tener su casa, pensar en que no se rompa la cadena solidaria para seguir haciendo casas. En cuanto a lo nuestro, de las 16 viviendas que hemos construido, y las próximas que se van a... El intendente había asumido el compromiso electo de que antes de fines de diciembre iba a comenzar con nuevas viviendas, y espero que así lo cumpla. En el caso nuestro, hemos optado por dar prioridad a quienes alquilan, porque quienes alquilan son los que todos los meses tienen que estar pagando un valor de alquiler. Y las cuotas de las viviendas nuestras, si bien no están relacionadas directamente con los valores que se han fijado al alquiler hoy, y tienen una variación de acuerdo al salario mínimo vital y móvil, que eso es lo que fijamos, porque no queríamos que se desfase en forma abultada, están en alrededor de 6.800, 7.000 pesos. Y esto creo que es mucho menos... Menos lo que es un alquiler. Para una casa que está total y absolutamente preparada para ser habitada en forma inmediata, y con todos los servicios conectados. Entonces creo que eso es fundamental. Y somos muy exigentes e insistentes, y esto Hugo Martinelli lo sabe, total y absolutamente exigente e insistente en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que dijimos, si este plan se sostiene por 10 años, va a ser algo total y absolutamente revolucionario. ¿Por qué? Porque antes tal vez de esos 10 años podamos ir avanzando en construir viviendas para otra gente que no alquila. Por ejemplo, para personas, matrimonios solos, para personas adultas, para jóvenes que quieran iniciar. Pero para eso tenemos que sostener esto durante un largo tiempo. Pero la ingeniería que han elaborado ustedes para sostenerlo a lo largo del tiempo, sin que se desfasen las arcas del municipio, porque hoy, no sé, construir una unidad habitacional, a los precios que tiene hoy está arriba de 30.000 pesos al metro cuadrado. Sí, hoy una vivienda finalizada está en alrededor de... Dos millones y... Sí, o sea, administrándola como la administramos nosotros y peleando los precios, tanto a quienes llevan la mano de obra como a los corralones y a los proveedores que saben que peleamos todos los precios. Los peleamos porque cumplimos y pagamos. Entonces, eso nos da ese derecho, entre comillas. Siempre ahorramos. Y aparte hay movimientos que lo podemos hacer con las mismas maquinarias del municipio, de más que abarata. De cualquier manera, es algo que se tiene que seguir sosteniendo y que obviamente al recupero de hoy no alcanza ni siquiera para hacer una casa por año. Pero obviamente que se seguirán aportando fondos del municipio porque el municipio está ordenado, el municipio está saneado, el municipio está en una situación económica financiera total y absolutamente holgada. Y creo que eso es lo que va a permitir, fijándose prioridad en continuar con este programa. Es fundamental continuar con esto. Y es algo que, estando en la gestión o fuera de la gestión, nos vamos a encargar permanentemente de hacer recordar a quien esté al frente del municipio que esto se tiene que sostener. Porque si nosotros fuimos capaces de hacerlo, ¿por qué no se va a poder seguir sosteniendo? La pregunta es cuánto tiempo, cuántos años hay que hacer para que con la plata que ingrese por vivienda se puedan construir las 5, 6, 8 casas por año. ¿Hay que pasar mucho tiempo? El plazo máximo que tiene para abonar cualquier de los adjudicatarios es 180 meses, o sea 15 años. Si nosotros hacemos esa multiplicación, es decir, hoy tenemos 16 viviendas, 16 viviendas hagámoslo por 7.000 pesos, se juntan 112.000 pesos por mes. En un año no alcanza para una vivienda. Pero cuando nosotros tengamos 20 viviendas, 24 viviendas, 30 viviendas, 36 viviendas, y así sucesivamente, tranquilamente, se va a poder llegar a sostener, al menos con esa recaudación, 2 a 3 viviendas por año. Y eso es lo que hace el efecto multiplicador. Por eso es que hay que sostenerlo. Y solamente se puede sostener con el aporte del municipio, con sus recursos para avanzar en la construcción, pero también con el recupero. Que en eso vamos a ser total y absolutamente insistentes y estrictos.